Música Está asustado. ¿Te lo sabes? ¿Estás filmando? Sí ¿Qué pasa, loco? Que está asustado porque está en un lugar raro ¡Ay, mi amor! ¡Ay! ¡Ah! ¿Quiere comer? ¡Muy bien! A ver... ¿Quiere comer, mi amor? Sí Bueno, ahí le doy un poquito de comida para que este tipo ya esté... ...comido Y no esté malo Bueno, mirá A ver, Pichi, vení, mirá 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 Pichi Vení, mi amor A ver... ¡Amor! ¡Roco! 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 ¿Dónde estás? ¡Roco! ¡Michito hermoso! ¿Qué queño hacer? Nunca estuvo el tipo ¿Qué queño hacer? ¡Vení, amor! A ver, ¿qué es? ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Fui, Peko! ¡Eh, Pequeño Ser! ¡PEO! ¿Quién yo sé?